El informativo de la Administración Municipal Un cordial saludo para todos y cada uno de los Ituanguinos Hoy damos inicio con el informativo ¿Cómo va Ituango? El informativo de la Administración Municipal Estos son nuestros titulares Como alcalde me encuentro muy satisfecho por el compromiso de todos los actores del municipio Ituango ya tiene plan de desarrollo municipal El compromiso es de todos y todas Inició con pie derecho Así viene trabajando la Alcaldía Municipal Para el mejoramiento de las vías terciarias Más de 200 personas en Santa Rita de Sinitabé Se dieron cita en un convite para abrir una nueva calle 47 estudiantes de la Corporación Coredi se graduaron en este municipio Con el fin de elegir los presidentes de Juntas de Acción Comunal Se reunieron comunidades urbanas y rurales Los convites siguen dando resultados positivos Así lo demostraron habitantes del Corregimiento La Granja Ituango se vinculó a la celebración del Día del Idioma a nivel departamental Durante una semana niños, niñas y adolescentes disfrutaron de las vacaciones recreativas La Oficina de la Juventud organizó el mejor paquete para una sana diversión La comunidad de Ituango ya disfruta de las melodías ofrecidas por la banda de música Los brutos de este grupo se dieron en tiempo récord Con una fisioterapeuta y un educador físico La Dirección Local de Salud abre nuevamente las puertas del Gimnasio Municipal Vuelve y juegan las tres bandas en el segundo torneo municipal de Villar Oscar Machado Curiosos y aficionados se dan cita para disfrutar de este bello espectáculo La selección de Ituango categoría sub 15 continúa cosechando triunfos Así quedó demostrado en los dos últimos encuentros realizados en esta localidad La brújula para guiar los destinos del municipio de Ituango ya está lista El Plan de Desarrollo Municipal 2012-2015 inició con pie derecho Luego de concertar con las comunidades y de estudiar minuciosamente las líneas estratégicas Con el Consejo Municipal se aprobó el Plan de Desarrollo 2012-2015 El compromiso es de todos y todas Durante el proceso se priorizaron algunos aspectos como el Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado Las vías y vivienda de interés social entre otras necesidades básicas Nosotros hemos considerado que el municipio tiene unas necesidades prioritarias como es el tema de vivienda Hay un déficit cuantitativo y cualitativo de viviendas El tema de electrificación rural que tenemos una cobertura de un 60 o 70% El tema de infraestructura vial también es fundamental para el municipio Porque Ituango tiene más de 140 kilómetros de vías terciarias Hay veredas muy distantes, el tema de los caminos y de los puentes son también aspectos prioritarios Y de igual manera podemos señalar el tema del Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado Como las prioridades más importantes definidas en este Plan de Desarrollo Existe un hecho en particular que llama la atención de este Plan Pues es la primera vez en la historia del municipio que un Plan de Desarrollo Municipal Es concertado en su totalidad con las comunidades Asimismo, el acompañamiento del primer mandatario municipal fue constante Haciendo de este Plan el más asertivo al momento de seleccionar las necesidades prioritarias de la comunidad Supremamente importante esto por la razón de que primer vez en Ituango Nosotros o la alcaldía por parte del señor alcalde Jaime Montoya Se hace una convocatoria para tener en cuenta a todas las comunidades A todos los líderes del municipio de Ituango Para que entren a formar parte de lo que es el procedimiento dentro del Plan de Desarrollo Se ha hecho un trabajo arduo con el señor alcalde También ha habido una participación muy activa de la comunidad La Unidad de Consolidación Territorial y el Sistema Nacional de Regalías Albergarán también los pequeños, medianos y grandes proyectos de Ituango Lo que garantizará la ejecución de lo planteado durante la vigencia 2012 En las líneas que hemos trabajado y el diagnóstico que se realizó sobre el municipio Son las verdaderas necesidades A pesar que Ituango es el segundo municipio más extenso del departamento El alcalde municipal viene haciendo enormes esfuerzos para atender a las comunidades en todo su territorio El arreglo de las vías terciarias es un compromiso de la alcaldía municipal La intervención se viene haciendo de manera progresiva con el fin de mejorar la movilidad rural Las vías terciarias de Ituango durante varios años han sido un dolor de cabeza para el gremio de transportadores y pasajeros Sin embargo las cosas han ido mejorando luego de la intervención realizada por la administración municipal Esto también, no solo atendiendo las emergencias que se nos han presentado Sino en cumplimiento del plan de desarrollo que se ha propuesto unas metas de tener las vías terciarias transitables en buen estado La oficina de planeación municipal cuenta con los recursos técnicos y humanos para atender el mantenimiento de estas importantes vías Se mandó todo el equipo con que contamos, el equipo de maquinaria, retroexcavadora, cargador, vibros, bolquetas Con el fin de hacer un mantenimiento muy completo El plan de desarrollo municipal 2012-2015 contempla el arreglo de estas vías Lo que garantiza su mantenimiento durante esta vigencia administrativa Recordemos que son ellos vías de penetración y para el movimiento de los productos agrícolas de nuestros dos corregimientos y centros poblados Por ellas se moviliza prácticamente toda la población campesina del municipio de Ituango El mejoramiento en las vías es notable, pues con esta intervención disminuye el tiempo en el transporte Más de 200 personas en Santa Rita se dieron cita en un convite para abrir una nueva calle El progreso de las comunidades también depende de ellas y así quedó demostrado en este importante corregimiento Desde los más pequeños hasta los adultos mayores acudieron al llamado para aportar su granito de arena Y como hormigas, cada quien dio lo suyo para lograr el objetivo propuesto Hemos cargado la arena, hemos participado en todas las actividades que necesitamos para hacer la calle Con un zancocho de cerdo, la asociación de mujeres y algunos comerciantes atendieron a los cansados comensales Quienes luego de la primera jornada disfrutaron de esta incomparable sazón Lo importante es que nosotros participamos en el convite porque al igual nos gusta colaborar a la gente Estar pendiente, ayudar a los hombres Pues esto no es solamente para los adultos, también los niños y los jóvenes nos hemos vinculado a esto Este es el primer convite del año 2012 Y con este se da inicio a una de las estrategias de la alcaldía municipal La cual tiene que recurrir a este tipo de convocatorias para suplir de manera más eficaz las necesidades de la comunidad Nosotros venimos haciendo un trabajo comunitario porque ante la limitación y escasez de recursos que tiene el municipio Se tienen que unir la administración municipal y la comunidad para emprender obras en beneficio y en desarrollo de las mismas comunidades Los convites son una cualidad de la comunidad de Santa Rita Pues con esto se han construido puentes, se han abierto caminos, se han construido escuelas y se ha llevado desarrollo a muchas comunidades solo con la voluntad de ellas mismas 47 estudiantes rurales de la corporación Coredi se graduaron como bachilleres Este hecho también hace parte del progreso de nuestro municipio Con la presencia del alcalde municipal se llevó a cabo la ceremonia de graduación de 47 estudiantes rurales que hacen parte de la corporación Coredi La parroquia de Santa Bárbara fue el escenario elegido para la ceremonia Allí también se dieron los reconocimientos a los alumnos y docentes más destacados Como siempre los alumnos del grado 11 dejaron los símbolos a sus antecesores Los cuales recibieron con orgullo la continuación de este legado que deja como constancia una memoria en las aulas escolares con los amigos de siempre Las fotos ocuparon otro momento del tiempo asignado para este evento Y los plases de las cámaras empezaron a crear otro destello de luces que adornaron la celebración Esta importante fecha culminó en la heladería El Paraíso Donde graduandos, familiares y docentes disfrutaron de una rica cena Durante la comida se dieron las despedidas y algunos brindis Y así los compañeros del grado 11 de la corporación Coredi Promoción 2012 celebraron su graduación Comunidades del área urbana y rural se reunieron para elegir los dignatarios de las juntas de acción comunal Estas elecciones se dieron en completa calma Con el fin de cumplir con un derecho democrático se reunieron comunidades urbanas y rurales Para elegir a los dignatarios de las juntas de acción comunal el pasado 29 de abril en el municipio de Ituango El proceso de elecciones se está realizando en completa normalidad No ha habido ningún problema de orden público Las urnas fueron improvisadas dado que algunos utilizaron una caja Otros una bolsa y en otros casos solo se levantó la mano para votar Pues a fin de cuentas lo que se buscaba era elegir al presidente de la junta de acción comunal El proceso de elección de la junta de acción comunal central urbana se hizo en completa calma La gente muy consciente, muy contenta porque pensamos sacar adelante varios proyectos muy importantes para nuestro municipio A pesar de lo extenso del territorio, las elecciones en este municipio se realizaron en completa calma Pues tanto en la zona rural como en la zona urbana reportaron tranquilidad durante el proceso La comunidad del corregimiento de la granja también se unió a los convites programados por la alcaldía municipal Las actividades culturales también formaron parte de esta programación El convite inició y no fue precisamente trabajando Una velada cultural se preparó durante la primera jornada Situación aprovechada para mostrar los talentos de la comunidad educativa Jesús María Valle Al día siguiente aproximadamente 100 personas se prepararon con picos, palas y azadones para pavimentar la calle programada Estas cositas dan esperanza, que bueno que se repitan más y que nosotros como comunidad podamos ver el arreglo de nuestras carreteras Muy importante porque sinceramente con los convites se adelanta mucho trabajo muy importante porque pues más rápido para todo El sol estaba en todo su esplendor, mas eso no fue motivo para bajar los ánimos El entusiasmo del progreso fue el motivo para el personal comprometido con la misión Vamos empezando, yo creo que vamos por buen camino y este es un inicio que en poco tiempo la comunidad de la granja se va a poder ser líder en el municipio de Ituanco Una vez más los convites dejan en claro que es necesario unir esfuerzos para lograr mejores resultados Pues realmente estamos muy satisfechos por la respuesta de la comunidad Ellos han entendido que ante la escasez de recursos la única forma de ir sacando adelante el desarrollo de sus comunidades Es a través de la participación de las mismas comunidades Y nosotros consideramos que esta sinergia que se ha establecido entre el municipio y las distintas comunidades Nos van a ir generando unas mayores posibilidades de ir solucionando las problemáticas que en cada una de ellas se presentan El compromiso es de todos y todas Es una convocatoria a trabajar unidos por el progreso de nuestras comunidades Antioquia se junta para leer es un programa de la gobernación de Antioquia que busca incentivar este hábito en los estudiantes Ituango no se quedó atrás y también se vinculó a este programa Antioquia se junta para leer Así fue denominada la actividad programada por la gobernación de Antioquia Con el fin de celebrar el día del idioma a nivel departamental Desde la institución educativa Pedro Nero Espina aquí en el municipio de Ituango Estamos trabajando con Rafael Pombo porque nos parece un escritor que es sencillo Fácil de llegarles a los niños y también muy fácil para iniciarlos en la lectura El municipio de Ituango también se vinculó con esta celebración A través de una actividad programada en la biblioteca de la institución educativa Pedro Nero Espina En la que aproximadamente 50 niños participaron de esta programación El cuento de Rafael Pombo son muy divertidos y son para niños y a mí me gusta La pobre viejecita tenía ocho gatos, ella comía pan, leche, huevo, carne, pez Durante una hora aproximadamente los pequeños escucharon las fábulas de Rafael Pombo Como el renacuajo paseador, la pobre viejecita y mi ringa mi ronga entre otras Rin, 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 renacuajo salió esta mañana, salió esta mañana, muy tieso y muy majo Con pantalón corto, corbata a la moda, sombrero encintado y chupa de boda Eres muy paseador y también va a uñar ratona muchas veces La participación de los niños dejó un balance positivo Pues más de 5 mil escolares en todo el departamento Realizaron la actividad literaria simultáneamente entre las 10 y las 11 de la mañana Terminó la temporada vacacional y con ella las vacaciones recreativas La oficina de la juventud demostró su compromiso con los niños de nuestra comunidad Durante una semana niños, niñas y adolescentes disfrutaron las vacaciones recreativas Organizadas por la administración municipal a través de la oficina de la juventud Darles los agradecimientos al señor alcalde Jaimelía Montoya Y a la administración municipal Ya que gracias a ello podemos llevar a cabo toda esta semana vacacional y recreativa para todos los jóvenes La recreación se dio en un ambiente de alegría Donde los organizadores contaron con el personal idóneo para dirigir las actividades programadas Asimismo, los invitados contaron con los refrigerios, haciendo más agradable su recreación Los refrigerios han estado muy buenos gracias a la alcaldía municipal Gracias alcalde por los refrigerios, hemos pasado muy bien Y gracias por todo lo que ha hecho aquí, por las vacaciones y todo Los jóvenes aprovecharon para celebrar también la semana de la juventud Alternando con los más pequeños en una fiesta de creatividad y diversión Muy contenta por haberse llevado a cabo esta integración Le damos muchas gracias al señor alcalde por habernos dado la oportunidad nuevamente de habernos podido integrar La semana vacacional finalizó en la piscina con un delicioso sancocho Donde se invitó a los padres de familia para compartir de una tarde llena de alegría ¡Gracias! Las melodías de la banda musical Jesús María Valle vienen sonando en este municipio. La armonía de sus presentaciones cautiva al público que las escucha. La banda de música Jesús María Valle de Ituango viene avanzando positivamente, pues además de aportar al patrimonio cultural, permite la sana utilización del tiempo libre de sus participantes. Ha sido una experiencia muy bonita la escuela de música, porque se sale de unos espacios de los cuales no puede estar, no quiere estar. La respuesta de los jóvenes ha sido positiva, pues muchos de ellos vienen de procesos anteriores, lo que facilita el aprendizaje de conceptos. Hace como tres años estuve en la banda y por iniciativa, por ganas de ocupar bien mi tiempo, volví nuevamente. El compromiso del maestro Fabio Alberto López Arboleda ha sido total, pues para lograr las metas propuestas se requiere de mucha disciplina y dedicación, dos aspectos indispensables para obtener mejores logros. Creando una expectativa cultural en el municipio, rescatando los valores que sabemos que hay aquí en nuestro municipio. Trabajamos un repertorio variado, muchas oberturas, música colombiana, andina, pues tratamos de darle complacencia a todos los públicos. El apoyo de la alcaldía ha sido fundamental, por lo que prioriza el tema de juventudes dentro del plan de desarrollo municipal. Ya está al servicio de la comunidad el gimnasio municipal. Personal capacitado está disponible para dirigir a los asistentes. El programa, por su salud muévase pues, continúa dejando excelentes resultados en la salud de la comunidad. Con un equipo humano capacitado, viene funcionando el gimnasio municipal a toda marcha. La dirección local de salud ofrece las garantías de acompañamiento y orientación a las personas que quieran asistir al programa Por su salud muévase pues, que se viene ejecutando en el segundo piso de la Casa de la Cultura. Tenemos allí en estos momentos a la fisioterapeuta y al educador físico quienes nos acompañan, pues realizando todas las instrucciones para las personas que están asistiendo. Logramos recuperar un valioso recurso técnico que teníamos allí, unas bicicletas. Y de igual forma continuaremos gestionando para tener unos mejores equipos. Por solo mil pesos, la comunidad tiene acceso al gimnasio. Recursos que son reinvertidos en el mantenimiento de los equipos con el fin de mantener la calidad del servicio ofrecido a la comunidad. La gente se ha ido dando cuenta de que el gimnasio ha estado abierto y que ha estado mejorando. Y han estado viniendo y han estado muy contentos, muy satisfechos con el servicio que está prestando el gimnasio actualmente. Muchos de los asistentes han sido personas que por sus dolencias físicas han sido remitidas por los médicos para que inicien una terapia deportiva con el fin de disminuir los riesgos en la salud. La gente va a visitar mucho a los médicos que me duele, que tengo mucho dolor de espalda, que la presión, entonces ellos los mandan a hacer ejercicio. Entonces mucha de esta gente está viniendo aquí al gimnasio para suplir sus necesidades de ejercicio. La invitación continúa abierta para que la comunidad se empodere de esta alternativa deportiva, que deja como resultado mejoría en la salud física y mental. En estos momentos invitamos a toda la comunidad de Ituango para que se acerque, para que haga un buen uso de todo el recurso que tenemos allí en el gimnasio. Recuerden que el edificio acá le daño a la alcaldía municipal, encima de la biblioteca municipal. Por su salud, muévase pues, es una estrategia adoptada por la gobernación de Antioquia que viene tomando fuerza en Ituango, para que sus habitantes cambien el sedentarismo por un estilo de vida más saludable. El torneo de Villara Tres Bandas, Oscar Machado, viene avanzando significativamente. Promocionar esta disciplina deportiva también es uno de los propósitos de sus organizadores. Con el apoyo de la Administración Municipal de Ituango, se viene realizando el segundo torneo de Villar a Tres Bandas, Oscar Machado, en honor a uno de los villaristas más significativos que ha tenido este municipio. Es un deporte donde necesita concentración, preparación, entrenamiento. Y de igual manera, debemos estar apoyando este deporte para que no siga en esa creencia de ser un deporte solamente bajos. Muy importante resaltar, hombre, el apoyo de la Administración Municipal, de nuestro alcalde Jaime Elias Montoya Londoño, de Mauricio Mira, del exalcalde Carlos Mario Gallo Machado y de Diego Mazo, quienes son los patrocinadores. Gracias a ellos tenemos ya la premiación garantizada para el torneo. Con nueve participantes, este torneo pretende promocionar esta práctica deportiva, donde las matemáticas y la física se mezclan para ofrecer un espectáculo digno de observar. Aquí hay muy buenos villaristas y hay jóvenes que se han interesado por aprender el villar. Inclusive aquí se vienen a ver jugar con la intención de aprender. Esta también es una alternativa para el sano esparcimiento, pues se requiere de un gran esfuerzo mental para lograr que la bola atacadora dé tres vueltas antes de hacer la carambola. Pretendemos fortalecer más el villar como un deporte en donde se vea con mucha seriedad, con mucha responsabilidad, como algo que necesita preparación como cualquier otro deporte en Ituango, sea el micro, el fútbol, el ajedrez. Se espera que el villar en Ituango ocupe el lugar que le ha sido asignado en los países más avanzados, donde es considerado una disciplina deportiva en la que se codean los mejores. La selección sub-15 sigue cosechando triunfos en el torneo organizado por la Liga Antioqueña de Fútbol. Con dos triunfos consecutivos, esta selección ha hecho respetar su casa. La primera fase del torneo sub-15 organizado por la Liga Antioqueña de Fútbol deja un balance positivo para la selección local. Con los dos últimos partidos jugados en Ituango, este equipo desciende a la segunda posición. En estos momentos el proceso va en la mitad del torneo. Llevamos 11 partidos, actualmente nos encontramos en el segundo puesto. El rendimiento de los muchachos ha sido muy positivo. ¿Por qué? Porque es un torneo de alta exigencia, donde competimos con equipos que llevan 4, 5, 6 años participando a nivel de Antioquia. A pesar del descanso programado durante esta temporada, el equipo no ha dejado de entrenar, pues se requiere de un óptimo estado para dar el rendimiento esperado. Actualmente el proceso está planificado de la siguiente manera. Asisten al gimnasio tres veces a la semana, tienen acompañamiento de la nutricionista del municipio y de la parte psicológica a través del sistema de salud de aquí del municipio. Y durante toda la semana estamos haciendo lo que es ya trabajo de campo, preparación física. Durante los encuentros ya se perfilan algunos talentos que sacan la cara por el equipo. Como todo, como todo lo que les he introyectado a los muchachos es ganar, dejar lo mejor de sí en el terreno de juego y demostrar la jerarquía y las ganas. Se espera que en la segunda temporada, el seleccionado avance para lograr sumar los puntos necesarios. Y hasta aquí el informativo ¿Cómo va Ituango? su noticiero. Recuerde visitarnos en la página www.alcaldiadeituango.gov.co y allí podrá ampliar estas noticias. Hasta pronto.